El hijo de la síndica de San Andrés Tuxtla, Mary Cadena, publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece cantando una canción acompañado de unos mariachis y lanzado varios tiros al aire. De acuerdo con la silla rota, el video se difundió en la cuenta de Instagram arroba noedonca pero al viralizarse y enfrentar la crítica de los usuarios lo quitaron de la red social debido a que su madre es una funcionaria muy conocida en la ciudad ubicada en la región de Catemaco, al sur del estado de Veracruz. Aunque hasta el momento el ayuntamiento de San Andrés, a cargo del alcalde Tavo Pérez Garay, no se ha pronunciado al respecto, algunas personas relataron que son constantes los festejos con amigos que beben y escuchan música de mariachi, incluso indicaron que cierran bares para continuar la fiesta, según E-Consulta. En el video el hijo de la síndica canta, caballo prieto a Zabache, una letra ranchera que habla sobre un equino que le salvó la vida a un hombre cuando estaban por fusilarlo las fuerzas de Pancho Villa, sin embargo, el fusilado no puede evitar que el centauro del norte se quede con el caballo, mi voz de mando esperaste, te abalanzaste sobre el pelotón, con tres balazos de Mauser, corriste a Zabache, salvando mi vida. El video fue compartido en Twitter por la periodista Patricia González quien indicó que el joven, le da gusto al gatillo y a la mexicana Alegría. En la publicación indica que el hijo de la síndica utiliza de manera ilegal armas de fuego y amedrenta a gente de los tuxtlas. ¿Quién es la síndica? 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 Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.